La Municipalidad de Pérez Celedón tomó la decisión de suspender la realización del Festival Luces del Valle este año 2020. Según un comunicado emitido, se tomó la decisión en consideración a las significativas afectaciones económicas presentes y futuras para la economía del Cantón a causa de la enfermedad COVID-19. Por ello, consideran que no es posible esperar contar con el aporte económico de algunas empresas e instituciones que siempre brindan el respaldo al Ayuntamiento. Asimismo, precisa que estarán enfocados en la búsqueda del retorno a la calma y poner al Cantón nuevamente en la celda del progreso. Además, que esperan regresar en el 2021 con esta actividad. Esta no es la primera vez que se suspende este festival, pues en el 2009 se canceló por la afectación de la AH1N1 y en el 2011 no se llevó a cabo debido al plebiscito de revocatoria de mandato.